Música Y los que nos paseamos y nos quedamos hasta las 5 de la mañana, a ver, que se levanten la manito. Oiga, aquí se encuentran los enamorados, ¿verdad? Y donde estamos los infieles y los que sí creemos en el amor. ¿Y dónde están los mandarinas? ¿Y dónde están los guapimandascas? ¡Oh, baila, baila! ¡Oh, baila! ¡Oh, baila! ¡Oh, baila! ¡Gracias! 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 Nosotros, yo quesito también, se quito también, se quito también, se quito también Y sacando el polvo del piso Y sacando el polvo del piso